¡Gol! ¡Gol de Boca! Pavón, Pavón, Pavón Todo de Tevez, todo La termina empujando Pavón, Boca 2 Temperley 0 A los 10 minutos del primer tiempo, Cristian Pavón El autor del gol Segundo de Boca, segundo pase de Tevez Segunda posibilidad de jugar Con un compañero al espacio Tevez y toda esta cancha para explotar con su patencia Pavón con toda esa cancha para explotar con su velocidad Con campo amplio Boca es un equipo que puede explotar las virtudes El cambio de ritmo, desaceleración La velocidad de sus jugadores de ataque Quedó desarmado Temperley Y en dos minutos Se le desarmó el castillo al visitante